La verdad es que es un placer y un honor poder compartir esta sesión de trabajo con el equipo del alcalde de Bayona y con la ciudad de Bayona y sobre todo para seguir estrechando enlazos y compartir proyectos que son estratégicos para ambas ciudades y que además entendemos que compartimos mismos objetivos. La jabete batzuk egonkinen Bayonan y ahora ya haciñató geno en, en el momento de ir en arte y arreman haciéndote y compartimos proyectos estrategicos que nos ayudamos y que nos ayudamos a seguir en la historia y a seguir en la historia y a seguir en la historia. La jabete batzuk egonkinen Bayonan y a seguir en la historia y a seguir en la historia y a seguir en la historia. La jabete batzuk egonkinen Bayonan y a seguir en la historia y a seguir en la historia y a seguir en la historia de la historia. Continuando a ser europeos, queridos burcas, y continuando a defender nuestras ciudades y, claro, Y, obviamente, el Pueblo Basque ha siempre sido una tierra abierta a Europa. Gracias.